Música Esto es sincron y me agradece Si agradece Si es una mejor forma de decir esto Aunque el título dirá Expo Manga y Comic Monterrey Si no saben Nosotros somos del Distrito Federal Pero un amigo de allá De Monterrey nos hizo favor de ir Y traernos algo de allá Si hablamos de Milton Rodríguez Que nos puso unos videos en sincronime Fue a la convención Y pues hubo varios actores de doblaje ahí Así que nos trajo unos cuantos videos Unos cuantos saludos de los actores de doblaje Entre las cuales está L Y Picoro Y Sashomaru Aunque es Sashomaru No sé cómo se pronuncia Estamos hablando de Hugo Núñez Carlos II Y Gabriel Basurto Ahorita les ponemos los videos en grande Para que vean Los saludos que nos mandan Así que a los videos Comunidad sincronime Soy Hugo Núñez Hector de doblaje Que da voz a Nelson en Los Simpsons Y AL en Death Note Y les mando un afectuoso saludo Recuerden que no importa Donde se esconda Kira Juntos lo eliminaremos Ustedes y yo somos La justicia La gente se me hace que ver sin chales marica Vamos a hacerle cacho Y nos vamos a hacerle cacho Y nos vamos a hacerle cacho Y nos vamos a hacerle cacho Este es un saludo Para la comunidad de Sashomaru Y nos vamos a hacerle cacho Papeles más pequeños Y ese fue su gran Ese fue el más grande que había tenido Seguro es un buen de cosas En películas normales Es muy probable Este Y bueno también Aparte de esto Nos mandó fotos Unas cuantas fotos de cosplays Que ahí están veniendo Así que Esperamos que se haya divertido En el Expo Manga Monterrey Que es este Que fue el fin de semana pasado Así que También agradecemos En los medios de administrador Sobre todo Fina San Que luego pone ahí Los posters de De cada convención En los diferentes estados Pues la Veracruz Todo eso Así que Pues otra razón Para que vean nuestro Facebook Sí porque ahí Damos este Información de las convenciones Que van saliendo Por obvias razones No podemos asistir a todas Pero al menos Tratamos de Mantenerlos informados Así que Gracias por vernos Y gracias a Milton Rodríguez Por Por grabar estas cosas Para nosotros Muchas gracias Muy bien Te has ganado el logro Desbloqueado De A esa ciudad Sincroánime En una convención En provincia Imagínense que Hay un trofeo Un trofeo Porque Pondremos uno Con penta Dos Muchas gracias Mátame Nos veremos En el siguiente video Y si Quiere que vayamos A una convención Páguenos Al menos Para ir Al menos Para el El pasaje Y los sándwiches Páguenos 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 Gracias.